A nuestro primer diálogo matutino, primer diálogo en el programa del día de hoy, trayendo a nosotros gente importante que tiene cosas importantes que decir. Nuestro invitado es abogado, es administrador de empresa y es miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo. Además, es su vice secretario en finanzas. Vamos a recibir con mucho cariño, con mucho placer, a Víctor Pavón. Bienvenido al espacio Levántate New York. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, por estar en este precioso programa de la Gran Umbro, en nuestra segunda casa, en la República Dominicana. Gracias, para nosotros el placer de tenerle aquí, vía la magia de la comunicación en este espacio Levántate New York. Sería interesante, señor Pavón, que iniciemos por ahí, hagamos un diagnóstico que permita vislumbrar hacia el 24 la llegada nueva vez a la presidencia del doctor Leonel Fernández. ¿Cuál es la situación por la que estamos optando a esta elección? Bueno, el presidente Leonel Fernández es el activo más importante político, social, cultural que tiene la República Dominicana y es un gran embajador internacional y muestra él que en todos los foros internacionales una de las personas de mayor prestancia de Latinoamérica es el doctor Leonel Fernández. Y es por ello que lo que estamos viviendo hoy en la República Dominicana, producto de desaciertos del presidente Luis Abinader, la única opción en base a su experiencia de Estado, tres veces presidente, una persona ecuana y con las condiciones de manejar crisis, como lo hizo en el 2004, cuando recibió el poder de mano del expresidente de Política Mejía, donde un país que tenía un desastre económico de toda índole, tanto de suministro de gas, de combustible, el dólar en más del 60 por uno, cuando estaba un año atrás 27 por uno, esa estabilidad económica, esa confianza la retuvo y la contuvo y le pudo llegar al progreso el presidente Leonel Fernández. Y muestra de ello que después de lo que pasó en el 2020, producto de las primas internas y desactivas por el poder, nace la fuerza del pueblo. Y la fuerza del pueblo nace de un hombre a vasta experiencia, con las luces de Leonel Fernández, y el pueblo de Dominicana visualiza y tiene la pena, fe y confianza que el presidente Leonel Fernández va a retomar el sendero del progreso y del bienestar para la familia dominicana. Y es por ello el crecimiento que tenemos constantemente de personas de la sociedad civil, ex-PLDista, ex-PRMista, personas de otros partidos políticos que vienen a formar parte de la familia de la fuerza del pueblo, donde tenemos un partido nuevo, con una directrice, unos estatutos consensuales en virtud de las nuevas modalidades políticas que tiene que vivir el mundo y la nación respetando el espacio político y personal de todas las personas que quieran venir a este partido a trabajar, crecer, desarrollar y poder dar lo mejor de sí para la sociedad dominicana y cada uno de nosotros. Buenos días, Víctor Pavón. ¿Cómo estás? Buenos días, Francisco. Quisiera saber, Víctor, si usted está de acuerdo con que la fuerza del pueblo en su momento recorre el camino de establecer una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana desde ya para ganar con mucha facilidad en la primera vuelta. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿O estaría de acuerdo con que esperaran a ver cómo queda la correlación de fuerza en el torneo electoral? Mira, una de las cosas que ha retirado el presidente Fernández, que las fuerzas pochistas, más que los dos partidos, tanto el PLD como el PLD, sino las fuerzas pochistas, las fuerzas vivas que le dieron origen al ex partido al cual nosotros pertenecimos, son las que se van a agrupar, son las que se van a reunir, esa fuerza monolítica es la que va a llevar el PLD al poder. Claro, no menos cierto, poder realizar una alianza política de cara a la primera vuelta sería genial, sería fabuloso. Pero tenemos que entender que el Partido de la Liberación Dominicana tiene sus candidatos, tiene su proceso interno, y entiendo que cada partido va a adoptar su proceso político ya de cara a la segunda vuelta, de manera natural, de manera espontánea. Aunque no se pongan de acuerdo las cúpulas de los dos partidos, todos los pochistas, todos los PLD y todos los rioneristas votarán por las fuerzas del pueblo para que el PLD llegue al poder. Pero como está pasando hoy en día en la situación económica, social y política en este país, nosotros bien lembramos que el PLD y las fuerzas del pueblo van a ganar en primera vuelta, la radiadora más, sin ningún tipo de alianza, no es que los partidos aliados que hoy en día ya han demostrado interés, otros los han hecho públicos, que serán parte de una gran alianza para retomar el poder en el 2024. Y muestra esto cómo están las encuestas, las encuestas vivas que están en las calles, las encuestas por diferentes encuestadoras, tanto Asisa, Calvo, Asión, Asís. Todo marca con el plan de su crecimiento sostenido como tiene actualmente. En el 2024, las fuerzas del pueblo ganarán la primera vuelta, sin lugar a dudas, y posiblemente sea con un porcentaje de crédito en la República Dominicana, ante la desesperación, ante la situación que estamos viviendo, y el pueblo dominicano no encuentra cómo acelerar estos un año y ocho meses que tiene, que le falta a este gobierno para poder ir a votar a Asuna a partir de mayo del 2024. Buenas, señor Pabón, Oscar Pérez de este lado. Oscar. Si la comunidad dominicana en el exterior fuera una provincia, seríamos la segunda o la tercera jurisdicción de mayores votantes en las próximas elecciones. Estamos hablando de que posiblemente alrededor de un millón de dominicanos tengan la posibilidad de votar en las próximas elecciones en el exterior. ¿Cuál ha sido la agenda? O sea, ¿qué ustedes le ofrecen a esa comunidad? ¿Cómo están los números de ustedes con respecto a esa comunidad? ¿Y qué tipo de políticas o de mensaje ustedes tienen para esa comunidad de manera tal de que ya se animen a votar por la fuerza del pueblo en las próximas elecciones? Bueno, sí, si hay un dominicano que tiene un compromiso, un compromiso de su formación académica, su formación como hombre, que vivió muchos años, que ha sido mayor en el que siente en las planas, y los vínculos que tiene con la ciudad de Nueva York son palpables de que constantemente está visitando la gran urbe y es uno de los, podemos decir, dentro del exterior de la institución número uno, el estado de mayor crecimiento en cuanto a la membresía de la fuerza del pueblo, no obstante lo que es el estado que el mayor crecimiento en el dominicano tiene. Pero Carlos Pérez, primero Carlos Pérez, que es el presidente general de la fuerza del pueblo en el estado de la ciudad de Nueva York, ha trabajado constantemente junto a un equipo de hombres y mujeres como Robert, Santana, y podemos decir que la fuerza del pueblo es hoy en día el partido de moda en la ciudad de Nueva York. Y muchas de las personas que tenían diferencias con el presidente Fernández, a raíz de este desastre de gobierno que está ejecutando el presidente Luis Abinader, es las llamadas, las juramentaciones, la estructura partidaria que tenemos hoy en día, supera o duplica la que tenía el PLD en años pasados cuando el presidente Luis Fernández era su presidente. Y el presidente Fernández, dentro de su agenda, el próximo cuatrenio, que será a partir del 2020-24, es palpable y evidente por su compromiso que ha tenido por la ciudad de Nueva York, sobre tanta visita, que va a estrechar aún más los lazos entre los dominicanos ausentes y los dominicanos en su país, para que así el dominicano pueda tener garantías de diferentes índoles, tanto garantía de que pueda tener mayor viabilidad en cuanto a los procesos que tiene que ejercerse para que el dominicano pueda tener su documento, las mudanzas, la aplicación de la ley de su primer vehículo, sus mudanzas. El Instituto Dominicano en el Exterior, que nos formó, lo formó, que hoy en día está abandonado por el presidente Luis Fernández. Es decir, la gran gente tiene que tener la confianza de que Luis Fernández, su compromiso con la ciudad de Nueva York va más allá de lo político, de lo social, y es un compromiso consigo mismo y el sentimiento que tiene con la gran URB, que lo vio desarrollarse, lo vio crecer junto a su madre y su familia. Pavón, para muchos de los dominicanos, tanto en la República Dominicana como los que estamos en el exterior, parte de la culpa que se tilda a la gestión que encabezó el doctor Unel Fernández fue la privatización y la venta de las empresas del Estado. ¿Cómo mejorar esa imagen? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué se va a hacer en ese sentido? Porque definitivamente esa es una de las sombras que muchos le adjudican a la pasada gestión del doctor Unel Fernández. ¿Cómo se está manejando esa parte? ¿Y cómo está cambiando el discurso, rumbo justamente hacia este año 2024? Miren, en el contexto del momento, desde el año 1996, cuando no es penal de acción del poder, tenemos que tener en cuenta que todas esas empresas de corno, incluyendo al Consejo Estatal de la Sur, tenían déficit operacional en contra del presupuesto nacional, activa en detrimento de las acciones sociales, del problema energético, de los problemas que naturalmente tenemos en nuestro país, y era una carga para el Estado Dominicano. Unel Fernández no vendió las empresas del Estado, simplemente se buscaron capitales para que pudieran invertir, y prácticamente lo que se está haciendo hoy en día a nivel mundial, que es una alianza pública-privada, donde el Estado pone a mano de las empresas tanto en la infraestructura que tiene, los terrenos que tiene, para crear riqueza y generar empleo. Lamentablemente, la situación económica cambió a partir de los mil, a partir de la llegada del presidente de la economía, y todos los avances que se tuvieron en corte, que se tuvieron en las empresas, que pudieron lograr grandes capitales para su desarrollo, no pudieron dar el resultado que se quería. Pero hoy en día tenemos un Unido Dominicano, que es una de las empresas que se hizo con capitales guatemalteques, y hoy en día están funcionando. El problema eléctrico, el mismo esquema, se está funcionando hoy en día, aunque sea parte del Estado Dominicano, que son las sedes, que está dividido el país en tres sedes. Y las otras empresas, lamentablemente, no pudieron lograr la inversión necesaria o el desarrollo necesario que se tenía que tener para sacar un provecho capital para la República Dominicana. Ahora, la intención de desarrollar la parte industrial en nuestro país estuvo. Ahora, los impactos internacionales, los costos operacionales, el costo de la luz, y otros costos que también tienen que ver con las importaciones, los insumos, hicieron de que esas empresas no pudieron lograr el éxito deseado. Sabemos que China absorbió plenamente toda Latinoamérica, comenzó por Venezuela, Ecuador, y se fue expandiendo. Y todos los materiales y insumos que hoy en día consumimos en Latinoamérica son productos elaborados en China porque tienen un bajo costo, tienen un mejor precio, y estamos viviendo en un país de oferta y demanda. Lamentablemente, todos queremos consumir los productos dominicanos, porque son nuestros productos, son los que a nosotros nos llenan de orgullo. Pero hay un problema de que el costo de producción, sea de la construcción, de la materia industrial, de la materia textil, es un asunto competitivo. Y entendemos que el presidente Fernández, dentro de su agenda, de su programa de gobierno, va a contemplar que es un tema que se ha querido tildar políticamente, no con la base de la realidad de lo que pasó en el contexto del momento que vivió el mundo, en los años 2000, desde el 96 que él hizo los primeros pasos, en el año 2000 y en el 2004 que nos retornó el poder, también hizo esfuerzos necesarios para revivir la empresa y el desarrollo industrial dominicano. Pero sabemos los efectos mundiales que ha estado afectando el mundo durante los últimos 25 años. Pavo, me gustaría saber si ustedes o ustedes tienen un conocimiento de alguna encuesta nueva que haya hecho su partido, y cómo anda esa encuesta, si realmente lo que se dice que Leónel posiblemente esté en empate, hay un empate técnico con el presidente Luis Abinader. Quisiera saber si eso es cierto, y cuáles contadoras dicen eso, si es posible. Bueno, la mayor respuesta que se hace constantemente es la que está en las calles. Nosotros que, tanto en Santo Domingo Norte, que tenemos responsabilidades directas, y estamos todos los días en las calles juramentando direcciones medias, articulando la estructura partidaria, el grito del dominicano a pie, como naturalmente se dice, es que queremos a Leónel Fernández. Y las encuestadoras, tanto Galo, Asísa y otras encuestadoras privadas, marcan un empate técnico entre el presidente Leónel Fernández y Luis Abinader, pero yo de manera particular entiendo que están siendo conservadores. Yo entiendo que ya el presidente Fernández está sobre el 40, 40.5, 41% de la preferencia del electorado, algo récord, porque todavía casi a dos años de un proceso electoral, en términos de este gobierno, con el malestar que tiene el pueblo dominicano, donde la canasta básica se ha triplicado, la inflación lo está comiendo. Uno de los problemas que ha tenido este gobierno no ha podido frenar la inflación. Y como lo dijo el profesor Juan Bosch, como va la economía, van los gobiernos. Y nosotros no somos la excepción. Vemos que ya otros países latinoamericanos han cambiado su presidente. Los partidos tradicionales han perdido por la parte de credibilidad, porque tantas promesas, tantas oportunidades nunca han podido dar realmente con las necesidades básicas del pueblo dominicano y del pueblo latinoamericano. Es por ello que Leónel Fernández encabeza todas las encuestas, de todos los comunicadores que la hacen a pie, la hacen en vivo. Y basta y sobra, como lo están pasando en diferentes gremios, en la República Dominicana, donde la fuerza del pueblo ha ido avanzando constantemente. Y aunque tal vez alguno no ha podido lograr el poder por el poder mediático del gobierno, pero ha dado demostración de que hay una voluntad por encima del dinero, por encima del poder mediático que tiene el Estado, de que la fuerza del pueblo se va a imponer rotundamente en el 2024. No tan solo en la presidencial, también en lo municipal y en lo congresual. La fuerza del pueblo tendrá el poder necesario y le dará a todos sus congresistas, al presidente Leónel Fernández, para que podamos hacer las transformaciones de lugar y retomar el progreso que necesitamos todos. Pavón, a mí me gustaría preguntar, ¿tenemos un oponente claro en la fuerza del pueblo desde el PLD y hasta el propio presidente de la República? Porque el que esté en el poder definitivamente lleva un poquito de ventaja. ¿Hay una apreciación, una identificación con cuál elemento vamos a combatir a lo interno del PLD y hacia afuera? Y si hay más o menos la pregunta que le hacía Francis al principio, ¿tenemos un binomio, podría ser externo, o la candidatura presidencial que emane justamente del Partido de Liberación Dominicana? Mira, como es natural, yo le dije que las fuerzas bochistas en su momento se van a pactar, se van a unificar. Nosotros estamos respetando el proceso interno del PLD, ya es un proceso de ellos, de su estructuración, de su candidato presidencial. Pero las encuestas definen claramente de que tanto Margarita como Abel y Domínguez Rito marcan por debajo del 12%. Y la fuerza que tiene Leonel Fernández está absorbiendo por completo al partido de la Dirección Dominicana. Y constantemente cientos de compañeros, dirigentes, miembros de su comité central están pasando a nuestra organización. Porque visualiza y vislumbra que realmente la garantía de poder está en la fuerza del pueblo del presidente de Leonel Fernández. Y ya de cara a un proceso ya pleno de primera vuelta, cada partido entendemos al día de hoy, o sea, lo que pueda pasar mañana, que políticamente no podemos descifrarlo, podrá surgir cualquier tipo de alianza previo a la primera vuelta. Pero lo natural es que sea eventualmente una segunda vuelta. Y el presidente Fernández va a escoger el mejor candidato o candidata que lo vaya a acompañar de cara al próximo gobierno. Tendrá que ser un gobierno de restauración nacional para restaurar todo esto que ha estado pasando en la economía, en la parte de la seguridad ciudadana, en la pérdida de los valores, en el sistema educativo, en el aparato productivo. Hemos tenido reprocesos de lo que se pudo haber hecho, lo que se conquistó y se logró en los pasados gobiernos del partido de la región dominicana, tanto encabezado por el presidente de Leonel Fernández como el presidente de Adeno Medina. Y la mayor encuesta, lo que más quiere el pueblo dominicano, es retornar a este sendero del progreso, que no tan solo está afectando a los dominicanos que recibimos en nuestra patria, en nuestro país, sino en el exterior, y lo podemos palpar en los dominicanos, en la ciudad de Nueva York, que reciban estas presiones de sus familiares por la situación económica que está viviendo su país. Entonces, no salvo sabemos también la situación económica que está viviendo Estados Unidos, en el sentido general, de que ejerce una presión social, natural, de familia, de preocupación por sus seres queridos. Y hoy en día, las encuestas también han marcado que más del 70% de los adolescentes menores de 25 años quieren emigrar a la República Dominicana. Los que han terminado su carrera quieren irse a otros países a desarrollar sus conocimientos, y otros que simplemente quieren ya definitivamente emigrar de su país, porque han perdido la esperanza de conseguir un empleo, de desarrollar un negocio, de emprender. Se ha perdido el deseo del emprendedurismo, los financiamientos están subiendo constantemente ante esta inflación, la tasa de interés, aunque se han fijado en diferentes bancos, fijan por un tiempo X, vemos la presión mediática de los pequeños comerciantes que están prácticamente al colapso de su pequeño negocio. Y cuando un país va en esa tesitura, es muy difícil que las esperanzas sigan vivas en su propia nación. Por eso es que queremos retomar eso, la esperanza de nuestro propio país, y para ello necesitamos una persona con vasta experiencia. Señor Pabón, el señor Leonel Fernández fue presidente de la República durante 12 años, tres periodos, y una de las características básicas, bueno, el señor Leonel Fernández lo han llamado el padre del neoliberalismo en la República Dominicana, lo que es la República Dominicana, eufomísticamente lo llaman alianza público-privada. Sí, correcto. Otra de las características de las administraciones del señor Fernández era los constantes escándalos de corrupción. ¿Qué va a ser diferente en un nuevo gobierno de Leonel Fernández sobre los ya anteriores, durante los 12 años que el gobierno? Bueno, sabemos que el presidente Fernández, en sus tres mandatos presidenciales, que inicialmente tomó en el 96 un país desconocido ante los poros internacionales, desconectado de la modernidad, de los avances tecnológicos, y fue un proceso de poder readecuar la República Dominicana a los demás países del hemisferio, ya que vivimos esos 10 años de presidente Balaguer, donde el presidente Balaguer siempre tenía una economía interna, una economía que no se expandía hacia otros litorales, no creía en los préstamos, creía mucho en el nacionalismo, pero los tiempos en el momento exigían la apertura de la dominicana de Leonel Fernández, fue el gran transformador de eso, que hoy en día podemos gozar en cada institución del Estado, de que puede ir a la dirección general de pasaporte y hacerlo online hoy en día, en aduana, que usted puede llenar un expediente vía online, pagarlo, despacharlo, sin tener que ir a un puerto. Sí, todos esos avances fueron producto de los primeros gobiernos de Leonel Fernández, y sabemos que un gobierno y los gobiernos del presidente de Leonel Fernández tuvieron muchas luces, que son las que podemos exhibir, como la Autovía del Este, el Metro de Santo Domingo, que fue el primer metro, metro realizado con inversión propia, desarrollado por dominicanos, y países del hemisferio, como Centroamérica y otros de Sudamérica, que aún todavía no tienen ese tipo de transporte. Se lo debemos a Leonel Fernández. Ahora, hubieron situaciones, y él mismo sabe y tiene contexto claro, que hubieron situaciones que se fueron de la mano, y todos los presidentes pasan por esa situación. O el presidente Abinader apenas en sus dos años, que todavía no logra los dos años, hasta a partir de agosto de este año, prácticamente en un mes, ya se cumple los primeros 20 días, los primeros dos años de gobierno, cuántos temas de corrupción han salido a la pública, y tampoco han tenido la acción debida, del debido proceso, para procesar a esas personas. Pero sí entendemos que pudieron haber errores, pero no errores naturales del presidente Leonel Fernández, no producto de que la familia de Leonel Fernández estuvo encabezando actos de corrupción, no producto de que personas allegadas directamente al partido de gobierno en ese turno, estuvieron inmiscuidos. Y la justicia, aquellos que fueron procesados, está ahí. Inclusive uno de los candidatos del partido de la justicia dominicana fue el procurador, y juició a varios de los exfuncionarios, y al final fueron asueltos por la justicia dominicana. Es decir, el presidente Leonel Fernández es una persona respetuosa del debido proceso, como abogado, como estadista, catedrático, y ya en la mano de la justicia, que tiene que ejercer el poder de la justicia y someter a aquellos que han cometido actos no logro contra el Estado, procesado, y que sean condenados. Y por eso nosotros somos los fieles creyentes de que la ley de extensión del dominio tiene que ser ya definitivamente promulgada, aprobada y promulgada en la República Dominicana para que tengamos un régimen de consecuencias fuerte y que no tan solo los actos de corrupción y narcotráfico, producto de los actos ilícitos, pierdan todos sus bienes, definitivamente, porque donde más le puede doler a una persona después que ha cometido actos de corrupción, no es que dure tres o cuatro años, o diez años en una cárcel, es que todos esos bienes adquiridos de manera ilícita sean extinguidos, sean adjudicados al Estado Dominicano, porque fueron productos de actos ilícitos en contra del Estado Dominicano. Y que eso genere ingresos al Estado Dominicano, porque uno no sabe qué pasa cuando venden algo de eso, así, pavón. Sí, totalmente, pero la ley tiene que venir a fortalecerse en muchos aspectos y también tenemos que buscar la no contradicción contra la Constitución, porque hay que respetar el debido proceso y los caracteres de cada dominicano, las garantías plenas de cada dominicano. Pero sí podemos decir categóricamente algo que dice el presidente de la Ciudad de Nueva York, Carlos Pérez, que vamos a tener un presidente renovado, actualizado, como lo quiere la gente. Todos queremos a Leonel Fernández y todos creemos a Leonel Fernández y sabemos que el próximo gobierno, a Leonel Fernández, será el mejor gobierno que va a ejercer él como presidente de nuestra nación, porque va a ya tener una vasta experiencia, lo ha vivido, lo ha sufrido y sabe lo que tiene que hacer. Llevar hombres y mujeres con un currículo, con un compromiso pleno de la nación, no tan solo por el poder económico que va a tener una posición en el Estado, sino su capacidad de servirle de manera honesta y precisa para no cometer esos actos de corrupción. Y aquellos que cometan actos de corrupción sean procesados inmediatamente y que la justicia haga su rol y haga su papel también. Porque no solamente depende del presidente de la República, no dependió del presidente de la República porque no vivimos una dictadura, vivimos un partido, un gobierno y un Estado respetuoso de los poderes del Estado y cada poder tiene que ejercer su función para que todos podamos vivir en sana convivencia. Así es. Señor Papón, a mí me gustaría, usted que forma parte del Comité Central, ¿hay alguna línea directa y algo ya que sea palpable para los jóvenes, tanto de la República Dominicana como los jóvenes que están en el exterior, la forma de captarlo? Porque sabemos que en los últimos años quienes más, o el segmento poblacional que más ha sufrido toda esta inestabilidad son nuestros jóvenes por falta de educación, porque no hay empleo. ¿Hay algo claro que sepamos de antemano qué va a ser este nuevo gobierno del doctor Anel Fernández para los jóvenes en la República Dominicana? Bueno, podemos decir que el candidato o actor político en la República Dominicana que mayor atrae la juventud del presidente de Manuel Fernández. Dentro de la inscripción que tenemos ya de un millón cien mil personas inscritos en la fuerza del pueblo que fue llevada a la Junta Central Electoral por mano de otro presidente y líder, Manuel Fernández, más del 60% componen entre pobres y miembros. Es decir, la juventud dominicana desea a Manuel Fernández porque ve a una persona de avanzada, una persona que conecta con los deseos de la juventud que es que leen la oportunidad de emprender, de capacitarse, de poder desarrollar su intelecto, poderlo extrapolar a otros países y vemos a Manuel Fernández una persona que cada vez que hace una visita a un país, no tan solo va a la universidad para hacer alianza directa, académica para el conocimiento, sino vislumbrando ya a partir del 2024. ¿Cómo podemos conectar los dominicanos en el exterior? que también tiene muchos conocimientos que han desarrollado empresas, que han desarrollado emprendedurismo, y que vengan a la República Dominicana a brindarle esas oportunidades a la juventud. Una juventud que más allá de un primer empleo lo que quiere es soñar y que esos sueños puedan hacerse realidad. Y hoy en día el Estado Dominicano ha dejado suelto a nuestra juventud. No vemos la cantidad de becas que anteriormente teníamos las oportunidades para que puedan emprender su negocio. Y esas oportunidades las va a dar un próximo gobierno de Fernando Fernández. Y la fuerza del pueblo encabezada por su secretario de la juventud está tomando medidas necesarias para captar toda esa juventud que está dispersa en la República Dominicana que no cree no solamente en la fuerza del pueblo que no cree en el sistema de partido. En las encuestas que constantemente se hacen de cada 10 jóvenes 8 o 7 no quieren saber de la actividad política porque entienden que no es una actividad que no llena de la transparencia y la inquietud que ellos tienen como jóvenes. No ven en la actividad política las oportunidades. Ven los mismos problemas sociales que vive el país constantemente donde están las diatribas las luchas internas y eso es una de las cosas que tiene que mejorar el sistema de partido en sentido general. Es no matar esa esperanza en cuanto el único medio que tenemos de transformación son los partidos políticos y la constitución es clara de que solamente a través de los partidos políticos se puede alcanzar el poder de manera democrática con el voto libre y transparente. Tenemos que nosotros como dominicanos darle una oportunidad a la juventud de manera particular cada uno de nosotros y motivarlo que crean en su país que sí existe oportunidad y que sí se puede crecer y desarrollar sus sueños y esos sueños van a ser de mano del presidente de la República. Señor Pavón en términos más particulares en lo que concierne a usted en una ocasión lo vimos aspirando a alcalde de Santo Domingo Norte en la precandidatura por su organización pero ahora lo vemos a través de las redes sociales y de la televisión fajado trabajando buscando la diputación por Santo Domingo Norte una diputación ¿qué lo motiva usted a cambiar de posición y aspirar ahora en esta coyuntura a ser diputado cuando usted se le vislumbra como un futuro funcionario del gobierno de Leónel Fernández de ganar las elecciones como se observa ¿cuáles son? ¿qué piensa usted hacer los proyectos dentro que hacen falta para esa demarcación tanto Domingo Norte? Mira nosotros en este municipio tenemos ya más de 24 años no solamente la actividad política sino social y viviendo en este municipio este es el municipio de mayor crecimiento poblacional que ha tenido en los últimos 18 16 años y producto de la construcción y desarrollo y funcionamiento del metro de Santo Domingo es lo que ha hecho que gran parte de los dominicanos que viven en el interior cuando vienen al gran Santo Domingo un lugar donde pueden ya construir su vivienda o alquilar o financiar una vivienda en Santo Domingo Norte por los bajos costos en relación a los otros municipios tanto Santo Domingo Oeste y el Tito Nacional y ya ha pasado que hemos crecido de una manera acelerada pero sin planificación adolecemos adolecemos de todos los males que tiene el país pero de una manera duplicada la seguridad ciudadana el desorden urbanístico y nosotros hemos asumido también como políticos un deseo de que las cosas cambien que las cosas mejoren y en el pasado proceso cuando militamos en el partido de la versión dominicana fuimos precandidatos a alcalde por este municipio hicimos nuestro papel llevamos nuestro mensaje pero entendemos que en este momento no tan solo nuestro partido como fuerza del pueblo el actual alcalde el Camilo Carlos está desarrollando una buena obra municipal y entendemos que hay que darle la oportunidad a nuestro alcalde que siga desarrollando su obra municipal y nosotros vamos a fomentar leyes en favor de Santo Domingo Norte en el próximo cuatro años de este ingreso y para nosotros es más importante poder sembrar la semilla del desarrollo en este municipio que tenemos todas las herramientas para hacerlo pero no ha habido la motivación no ha habido la unificación de todos los diputados de las diferentes bancadas a construir a fomentar una ley que venga a desarrollarlo de manera plena con garantía para la inversión extranjera teniendo el posicionamiento geográfico de estar en el centro de la República Dominicana donde tenemos una circunvalación que conecta el este sur y el oeste con nuestro municipio donde tenemos la extensión territorial necesaria para desarrollar industrias tenemos acuerdos internacionales con Europa con Estados Unidos con otros países latinoamericanos y por qué no podemos convertirlo en una gran industria de la construcción pero con el incentivo necesario de desarrollar empleos y empleo de buena calidad para todos nuestros municipios ya que el 70% de los que habitan en estos municipios no trabajan en el municipio más del 70% también no vota en el municipio y todas esas cosas hay que realmente pensar en más en eso que en el clientelismo tal y creo que los amigos diputados actuales han pensado más en el clientelismo constantemente en dar migajes en vez de desarrollar y comentar el desarrollo y el empleo de calidad para sus municipios que es lo más importante la república dominicana como país se ha caracterizado por ser un país de rápido crecimiento económico pero esa riqueza no se manifiesta en incremento de calidad de vida de la mayoría de su población la república dominicana es en términos de tamaño de su economía una de las 10 economías más importantes de latinoamérica en términos de ingresos per cápita una entre las 5 y 6 economías latinoamericanas que va a ser diferente el gobierno de Leonel Fernández para que haya una distribución más equitativa de la riqueza porque el problema de la República Dominicana no es riqueza es como esa riqueza se distribuye que va a ser diferente en un nuevo gobierno de Leonel Fernández que no se hizo en gobiernos anteriores para encontrar esa equidad en la distribución de las riquezas ya sí ajá sí escúchame ok estamos listos lo escuché lo escuché escuché la pregunta perfecto sí bueno en tanto conectamos bien ok ya está ok estamos aquí con Pavón sí Pavón escuchó bien la pregunta de Oscar él no nos está escuchando pero nosotros parece que ustedes saben que a veces esta tecnología en tanto queremos dar la salud en este chat y que sobre todo son solidarios con Pavón en este caso Rafael Farías también al General Racing desea buenos días para todos el portafolio Yamel García también habla de la participación del doctor Pavón en esta entrevista señora que es excelente Gianni Ogando ya hizo la conexión ¿estamos bien? sí estamos ok aquí estamos le estaba dando la salutación y las bienvenidas al chat aparte algunas personas que le están saludando en términos personales está bien el averaje Pavón gracias 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 mire esto es uno de los problemas que constantemente siempre se ha debatido es decir ¿por qué un crecimiento económico constante de un crecimiento de un 6 7 8 9% que hemos vivido en los últimos 22 años de la República Dominicana y por qué ese crecimiento económico no se ha esparcido a las personas llanas al dominicano de escasos recursos por qué no ha pasado eso y es el producto de la falta de emprendedismo que vivimos en la República Dominicana porque es que de manera particular los grandes capitales como la telecomunicación como es la parte de la construcción el turismo es lo que ha fomentado el crecimiento que hemos tenido como nación y la zona franca especiales que son los call centers porque somos también uno de los países que mayor cantidad de habitantes hablen inglés en virtud de sus habitantes entonces nosotros qué es lo que tenemos que hacer en el próximo de la República Dominicana es desarrollar el emprendedismo en una pequeña y mediana empresa para que esas personas que son obreros hoy en día o que son chiriperos o que simplemente ejercen una función del día a día de salir a la calle a educar el sustento podamos ponerlo a emprender a desarrollar un negocio y que ese negocio vaya ejerciendo dándole beneficios para que ellos puedan también emplear a otras personas y dar el crecimiento al lugar porque ese es el modelo que ejerció China que ejerció Filipina que son países que vienen del tercer mundo y han emergido ya como partes fundamentales de nuestras economías ha sido eso poder emprender poder desarrollar que sus habitantes habituales normales que viven del diario puedan también lograr un estamento dentro de una sociedad y crecer pero como podemos crecer y como se puede desarrollar las riquezas si no es emprendiendo y produciendo riquezas y que esas riquezas puedan esparcirse hoy en día la microempresa más del 20% ha desaparecido muchas están colapsadas financieramente inclusive el día pasado hicieron un llamado al gobierno central de darle una amnistía a aquellas empresas que tienen déficit déficit de los problemas de la inflación que está habiendo la República Dominicana y que sus préstamos puedan ser no puedan congelarse o puedan darse una gracia de los intereses y hasta el capital porque entonces caen en el burú de crédito en un mal estado y después ese mismo burú de crédito los condena a no volverle a dar otra oportunidad en el sistema financiero privado entonces el Estado tiene que venir a rescatar y poder permanecer el aparato productivo de la microempresa que es lo único que puede desarrollar este país para que el pueblo tenga oportunidades Papón queremos agradecer su participación en esta mañana de Levántate New York y dejar la invitación abierta porque quedan muchos temas sobre todo el que tiene que ver con Muro que es el movimiento Unidad, Renovación y Orden en el cual usted se está apoyando para estas aspiraciones a la diputación en las próximas elecciones el tiempo es el implacable como decimos pero maravillosa esta conversación que hemos tenido con usted el día de hoy y sobre todo agradecer la distinción y el que usted nos haya dispensado todo este tiempo señor tuvimos a Víctor Pavón quien es miembro quien es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo y además es su vice secretario de finanzas gracias Pavón por habernos acompañado en esta mañana y presidente de Muro no, presidente de Muro pero por eso digo que vamos a tener que invitarle para hablar solo del movimiento porque hoy nos fuimos en otra cosa muchas gracias gracias por la oportunidad gracias gracias a usted gracias a usted por haber estado con nosotros señores vamos a pasar con Rafael Díaz y un resumen de las noticias relevantes acontecidas justamente desde donde está Pavón en este momento en la República Dominicana veamos el Senado de la República promueye el martes por unanimidad la ley orgánica de extinción de dominio que será remitir al poder ejecutivo para su promulgación el texto ampliamente debatido y que busca recuperar los bienes que provengan directa o indirectamente de hechos ilícitos contó con el apoyo del bloque de senadores de la oposición traspasar el trámite en la Cámara de Diputados que lo promulgó el pasado viernes en segunda lectura con una serie de modificaciones el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Alvisu declaró ayer que las presiones inflacionarias han comenzado a ceder en República Dominicana al participar en el 15º Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría dijo que la inflación interanual fue inferior a mayo y junio a la de abril del presente año el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario se proponen iniciar un ambicioso proyecto que contempla la instalación de hueltos de plantas alimentarias en solares pandíos de este municipio el proyecto incluye la instalación de una fábrica artesanal y dos proyectos pilotos para impulsar la economía familiar en el municipio la embajada de Estados Unidos en República Dominicana elogió la aprobación de la ley de extinción del dominio por parte del Congreso Nacional luego que el Senado aprobara ayer martes la iniciativa y la enviara al Poder Ejecutivo en un comunicado la embajada norteamericana destacó que la población del país lleva muchos años exigiendo el fin de la corrupción y el crimen organizado por lo que la decisión tomada por el Congreso Nacional es un paso para acabar con esos males es toda la información desde la República Dominicana que tenemos por el momento regresamos con ustedes a los estudios de este nuevo segmento que forma parte de este espacio Levántate New York una panorámica de lo reciente acontecido justamente en nuestra patria en ese terruño que tanto amamos y del cual lamentablemente no lamentablemente sino que a veces dice uno un pie aquí y el otro allá pero es que el dominicano no deja de hacer eso los expertos dicen bueno hágase sólido donde está pero por más que nos dicen a nosotros esa recomendación hay que tener no es un problema es un problema de cercanía no puedo decir que al mexicano le ha pasado lo mismo en tema de que tiene un pie aquí y un pie allá por la cercanía y en el caso particularmente de la República Dominicana que es una migración moderna donde está la televisión las radios o sea yo llegué yo recuerdo la primera vez que yo vine a visitar los Estados Unidos que fue en medio de los 80 yo era estudiante en Cosa y yo viví en la casa de mis primos y ellos todos los que vienen en español o sea la noticia la radio el tipo en la bodega todo el mundo vivía en la República Dominicana en Brooklyn entonces ¿qué es lo que sucede? que ese cordón entre la República Dominicana y los Estados Unidos básicamente nunca se rompió y no solamente así con frecuencia el dominicano que vive aquí está a veces hasta mejor informado de lo que pasa en la República Dominicana que el dominicano quiere la República Dominicana así es entonces eso es un aspecto fundamental ahora ese cordón le ha sido de gran beneficio a la República Dominicana sobre todo a los políticos en lo político en lo cultural en lo económico señores los dos principales escritores dominicanos de las últimas dos décadas o tres décadas son no solamente que son originarios de aquí sino que escriben en inglés entonces tú te preguntas un momento ¿qué significa eso para la República Dominicana y lo que nosotros llamamos la cultura dominicana? luego viene la contribución económica luego viene la enorme cantidad de dominicanos que se están graduando en la mejor universidad de los Estados Unidos que están entre las mejores del mundo para el futuro de la dominicanidad entonces ¿hasta qué punto nosotros como como dominicanos tenemos una agenda cuando vemos esta dominicanidad expandiéndose pero lo está haciendo en forma completamente dispersa y ni siquiera existe un programa de qué significa la dominicanidad por eso la pregunta que le hicimos a nuestro invitado en el diálogo matutino al doctor Víctor Pavón en ese sentido de cuál es la propuesta de la fuerza del pueblo para los jóvenes y sabiendo nosotros la realidad nosotros en términos muy personales nos llama mucho y nos da mucha tristeza ver a veces que todos estos actos que delinquen estos muchachos oscilan son jovencitos 15, 18, 20, 21, 22 años 23 años y evidentemente porque no hay no hay un estado que les garantice una estabilidad y un crecimiento y ojalá no se lo dije cuando estábamos en la entrevista pero ojalá cuando estaban hablando de las becas estas becas que otorga el gobierno no se queden en el círculo como siempre se estaba dando en ambas gestiones en las gestiones del PLD y bueno cuando digo ambas gestiones me refiero tanto al presidente doctor Leonel Fernández como al licenciado Danilo Medina que siempre se rumoraba y no es así porque hoy los estamos viendo esos jóvenes que están colocados en distintas instituciones en el tren gubernamental en la República Dominicana muchos salieron de estas becas que solamente se otorgaban en forma indiscriminada a unos cuantos los que formaban parte del gabinete pero yo quiero señores viniendo aquí a Nueva York y es que tenemos que como parte esencial del programa Levantate Nueva York nosotros también dar seguimiento el número de casos según dice el Departamento de Salud de Nueva York el número de casos de Viruela del Mono continuamos con esto registrados aquí en Nueva York llegó a 1092 casos un caso un tercio de los contagios que se han registrado aquí en Estados Unidos es decir alta la proporción en Nueva York hay que entender la diversidad y la como la libertad que se vive aquí en este sentido porque ellos hacen el señalamiento que estos casos se propagan principalmente como ya lo hemos dicho nosotros en las redes sociales del entorno de las personas homosexuales los bisexuales y otros hombres que tienen sexo con otros hombres entonces el hecho es que hay que tener mantener la alerta y saber en el entorno en el que estamos cualquier cosa si usted quiere tener mucho más amplitud sobre este tema el Departamento de Salud invita a que visiten su página web en donde usted va a estar enterado de los últimos datos que se tengan en este sentido es interesante y es importante nosotros como medio de comunicación responsables debemos hacernos eco de este anuncio que hace el Departamento de Salud de Nueva York de Nueva York mira parece que es una constante lo que decía Pavón la situación la diferente por ejemplo protesta de la gente en torno a la inflación los elevados precios del artículo de primera de la ciudad y hasta los materiales de construcción en la República Dominicana todo está caro todo está caro señores oye nosotros que tenemos contacto contacto directo con muchísimos dominicanos que vienen de allá y también con familiares que votaron a uno de muchos de estos por Luis Abinadel dicen que no pensaban que esta situación se iba a generar en gobierno del presidente Luis Abinadel en el gobierno entonces esto parece ser que pudiera afectar como decía Pavón o está afectando a la candidatura y posiblemente una reelección de Luis Abinadel de cara al 2024 porque ciertamente la situación económica en cualquier país del mundo y lo hemos visto en Latinoamérica verdad es la que se está llevando a los presidentes por ejemplo a los que quieren reelegirse incluso y otros no se reelegian porque tienen temor de quedar feo el caso de Iván Duque en Colombia la situación económica social explosiva la guerra todo eso contribuyó a que perdiera las elecciones su partido prácticamente que es el más fuerte o el más fuerte de Colombia pero así también el caso de Perú que aunque hubo una situación subgenera pues tenemos un presidente que aunque se dice que es atípico pero es fruto precisamente de los problemas económicos de la crisis que se venían presentando el caso de Chile lo vimos claramente el pueblo en la calle por mejoras conquistas para los aborígenes y conquistas para la población en general y lo estamos viendo muchas naciones lo que quiere decir que si no se modifica el comportamiento económico y hasta asociado con el crecimiento de la delincuencia y todo eso la seguridad ciudadana no se corrige toda esa cosa estamos frente a una derrota eventual en las próximas elecciones partiendo de lo que decía Pavón de cualquier candidatura que presente el partido gobernante desde luego si siguen las condiciones como van es lo que yo entiendo hasta ahora porque mira hay un disgusto generalizado por parte de la población cuando yo apareció la figura de Luis Abinader como candidato yo siempre tenía el temor de que él tuviera lo que yo llamo una jaula ideológica o sea una persona incapaz de pensar más allá de la concepción que él tiene ultra neoliberal ultra conservadora de cómo dirigir el estado y mi temor se ha convertido en realidad Luis Abinader es incapaz de mirar como decimos aquí en los Estados Unidos fuera del cajón en el caso particularmente la figura del señor Fernández yo he visto ciertos indicios una entrevista que le hicieron un grupo de Miami unos artículos que escribió sobre la comunidad dominicana en el exterior de que él tiene la capacidad de mirar fuera del cajón su manejo de la crisis de hecho cuando asumió perdóname que te interrumpa su primera gestión el doctor Leonel Fernández es cuando tiene como participación la comunidad dominicana en el exterior si no a lo que yo me refiero es lo siguiente nosotros podemos considerar a Leonel Fernández neoliberal en su actuar en los 12 años pero tiene el señor Leonel Fernández la capacidad de modificar su concepción ideológica para entender que no importa de qué color sea el gato lo importante es que cases ratones entonces frente al caso del neoliberalismo es el señor Leonel Fernández capaz de modificar su actitud en cuál es la función del Estado en función al 24 frente a las condiciones actuales de hoy él es adaptable y hay indicios de que sí yo creo que sí ha planteado eso mismo eso mismo la modificación se ha transformado en ese sentido no anda en esa línea del neoliberalismo ahora mismo él ha planteado el regreso desde las instituciones yo creo que él puede hacer una gestión diferente porque sobre la base de la experiencia que tuvo y las observaciones que se le han ido estado haciendo tú me entiendes yo creo que y sobre todo que es lo que yo creo donde radica la grandeza de los líderes cuando son capaces de conversar sobre ese problema anterior y visualizar cómo se va a mejorar esa realidad porque yo recuerdo una autocrítica que él se hizo en esa conversación en cosas de cosas que él dijo pues señores pero es que nosotros hicimos todo lo que el sector privado nos pidió y cuál ha sido el resultado o sea República Dominicana fue una vez declarada uno de los mejores lugares en el mundo para la inversión extranjera se transformó eso en lo que se prometió la realidad es que no entonces ese nivel de autocrítica que tú ves en el señor Fernández yo no lo veo en Luis Abinader y eso me preocupa pero hay que recordar que también Luis Abinader sin lugar a la duda con todos sus problemas tiene buenas intenciones aunque de buenas intenciones está lleno el celo pero eso lo dijo Dante faltan dos años faltan dos años y él pudiera cambiar una serie de cosas y beneficiar a la población dominicana y entonces eso le daría ganancia de causa para poder competir o estar metido de lleno vamos a ver dice vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver está abierto para todas las corrientes partidarias estamos abiertos si alguno todavía no hemos podido contactarlo pues no tema usted llámenos recuerde usted comuníquese con nosotros a levantatenuyork arroba gmail punto com cuando ya no estamos aquí sobre todo agradecer la participación en este chat que hoy estuvo bien activo a Sobeida Núñez desde la república dominicana dice sentirse orgullosos justamente de que los dominicanos triunfen en el exterior y que ganen espacio y está orgullosa de nosotros gracias por esa consideración a Britania Recio que también es parte esencial y desde el nacimiento de este espacio ha estado con nosotros buenos días gracias ella está en la república dominicana pero fíjense allá no deja de estar no deja de estar aquí eso es importante a Félix Marte también gracias por todo esto y a las personas ya los mencionamos porque ellos estaban directamente participando con la entrevista del doctor Pavón y ya hicimos su mención pero valga Rafael Frías al General Racing portafolio Jamel García yo Gianni Ogando gracias a ustedes también por estar con nosotros en esta mañana de levantatenuyork señores yo creo que el compromiso está está completado y recordar que mañana tenemos plato fuerte también mañana hay un plato fuerte yo no sé quién es que viene pero me dieron una señal me dieron una señal díganle a la gente quién está aquí mañana no le invitamos porque siempre hacemos alusión diseminamos el flyer de invitación y mañana vamos a tener como siempre un programa exquisito y exclusivo como sólo lo sabe hacer el espacio de levantatenuyork Oscar Pérez bueno hasta mañana y se quedan como siempre muchas cosas en el tintero síganos en nuestra en línea y mañana nos vemos mañana de nuevo aquí a las 7 de la mañana en levantatenuyork Francis Pérez agradecido nueva vez por esa maravillosa participación que se dan aquí diariamente de lunes a viernes y a ustedes muchas gracias por estar ahí con nosotros cautivo viendo los programas favoritos de todas las mañanas así es Rafael Díaz gracias por estar aquí también presente y ser parte esencial de esta histórica nueva visión de la comunicación hecha justamente desde aquí desde esta capital del mundo la capital de los negocios que es Nueva York de Nueva York justamente producido con honestidad con transparencia con todo el derecho a equivocarnos pero sobre todo con todo el derecho a que usted pueda expresarse tal como lo entienda pertinente el compromiso para que nos acompañe mañana recuerden señores suscríbase al canal comparte esta información dele me gusta dele like sube el dedito pero sobre todo toca la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas cuando traemos alguna información a este canal levántate New York cuídense mucho hasta mañana si Dios quiere hasta entonces gracias bye CC por Antarctica Films Argentina